La elección del nuevo dirigente del Partido de la Revolución Democrática será hasta octubre y no durante su Congreso Nacional, programado del 17 al 20 de septiembre próximo, así lo anunció el aún presidente nacional del partido, Carlos Navarrete. El cambio de fechas también se debe a que cuando acabe el Congreso, el partido debe notificar al Instituto Nacional Electoral los cambios de estatutos, y el Instituto tendrá un plazo de hasta 30 días para dar respuesta. Navarrete calculó que a mediados de octubre recibirán la respuesta del INE sobre los cambios estatutarios y con ello ya podrán convocar al Consejo Nacional Perredista para elegir al nuevo dirigente. Con imágenes de Ricardo Altaiturriaga e información de Antonio Martínez, Cuadratín, México. Madam President of the Apple Apostle de su Escob 그래서 el anheloindor, ¿suede de él, Esperoervation. Por favor, sir. El coche. Gracias.